En este momento se ha suscitado un accidente de tránsito en lo que es este sector donde vemos que los amigos de Cruz Roja están en este momento auxiliando a una persona. Al parecer lo van a trasladar hacia lo que es un centro asistencial de aquí del sector. Bueno, hemos venido tan rápido como nos hemos enterado y aquí es donde se ha dado vuelta este vehículo. Estuvo a punto de ir a caer dentro de este negocio que está allá al fondo. Venía cargado de plátanos. De momento podemos informar que es una persona herida. Una persona herida la que ha resultado en este accidente de tránsito tipo volcamiento que ocurre en este sector. Vea cómo ha quedado todo esto que hay acá es plátano destripado por los otros vehículos que están pasando por este sector. De momento se le está brindando la atención a esta persona. Ahora ahí están los amigos de Cruz Roja haciendo su labor en este momento. Bueno, aquí es lo que la gente también, bueno, la gente aquí pues también logrando agarrar su poquito de plátano obviamente. Esto si no lo recogen se pierde pero acá está la gente también aprovechando el momento. Es un vehículo tipo camión con placas B, D, B, 15, 11. Y en este momento los amigos de Cruz Roja están brindando los primeros auxilios a esta persona. Supongo que es el conductor de este vehículo. Bien, esto es lo que ocurre en este sector. Bueno, acá está este vehículo donde, bueno, la gran cantidad de plátano y también la gente aprovechando el momento. Hay una persona herida. Hay una persona herida en este accidente que ha ocurrido en este sector. Precaución. ¿Cómo se llama acá, Gerson? La Misión. ¿La Misión? ¿Aquí ya pertenece a La Misión? Sí. Bueno, acá está Gerson Castro también. Hay una persona herida, como les digo, que en este momento está siendo auxiliada por los amigos de Cruz Roja. Bueno, estuvo a punto a tan solo, a tan solo metros de llegar a lo que es, lo que es este negocio que está acá. Aquí está lo que es este accidente. Y los socorristas de Cruz Roja brindándoles los primeros auxilios. Entonces, como reitero, supongo que es el conductor de este vehículo. Desconocemos hasta este momento cuál fue el motivo o causa por la que este vehículo se accidentó sobre este sector de Tabula B. La Misión, nos dicen que es acá. Bien, esto es lo que ocurre acá. Precaución. Precaución a la gente que transita a bordo de su vehículo en lo que es la carretera CA5. Bueno, acá hasta vehículos han traído para llevar lo que son plátano. Y buen plátano, ¿ves? Buen plátano. Bueno, esto, mucha gente se está beneficiando de esto, obviamente. Y, como repito, es una persona que creo que la van a trasladar en este momento. O la irán a instabilizar aquí nomás. Vamos a esperar a ver si a dónde la moviliza. A esta persona que ha resultado herida en este sector de Tabula B. Bien, este es mi reporte a esta hora de la tarde en este sector de Tabula B. Exactamente en la misión es donde se ha suscitado este accidente tipo volcamiento. Donde hay una persona herida que está siendo atendida en este momento al interior de la ambulancia. Por socorristas tabula benses. Esto es lo que ocurre a esta hora de la tarde en Tabula B. Nelson González les ha informado.